Varios temas fueron tratados en sesión ordinaria del Consejo Deliberante de nuestra localidad. Uno de ellos tiene que ver con la situación que se ha generado en la escuela número 156 en Colonia Huatambú con la designación de una directora que no fue aceptada por la comunidad educativa, por los docentes ni padres de los estudiantes. Sobre este tema se refiere el presidente del Consejo, Luis Grín, y también sobre la creación y puesta a disposición de un libro de quejas. Hubo varios temas, ¿no? Y nosotros, por supuesto, como siempre, también atendemos, digamos, a planteos de ciudadanos que vienen al Consejo, ¿no? Y uno de ellos era un grupo de docentes respecto a la problemática esta de la designación de directivo de la escuela 156. Que si bien nos pusieron al tanto, bueno, esa fue la idea un poco, ponernos en situación desde el punto de vista de ellos. Y también que junto al profesor Rubén Ortiz, que le acompañaron a algunas docentes de la escuela 156 para ilustrarnos la situación. Que nos pareció interesante, en la cual nosotros no solo nos pusimos al tanto, sino que, bueno, manifestamos que sería oportuno que el Consejo manifieste, sin decir, digamos, hablar mal de alguien o a favor de otra persona, porque la situación, digamos, puntual no la conocemos con lujo de detalles. Y para eso tendríamos que hablar con las dos partes involucradas. En este caso hablamos con una sola. Que, digamos, el Consejo se podía pronunciar, pero que apelando que el Consejo General de Educación y los actores que intervienen en este proceso de designación de nuevas autoridades de la escuela 156, si bien no es atribución nuestra, ¿no? Pero como representante del pueblo, nosotros no hacíamos eco de esa situación y bregábamos que el proceso de designación de estas nuevas autoridades se haga en el marco de la legalidad, digamos, que se ajuste a lo legal, sin decir que estaba mal porque no la conocemos, sin decir que estaba bien lo que se hizo, ¿no? Pero que se haga en el marco de la legalidad. Y eso, en ese sentido, dijimos que nos íbamos a pronunciar respecto a esa situación. Que toda la designación, y digamos, y también se lleve a un final feliz en este conflicto social, en el marco de la legalidad. Eso es un poco lo que le dijimos que íbamos a proponer desde el Consejo a través de un documento, ¿no? También estuvieron trabajando la implementación de un libro de quejas en los comercios. Sí, es una propuesta interesante porque nosotros, no en todos los comercios, en los comercios de donde funcione, digamos, en inmuebles municipales, y que tengan la concesión, digamos, a través del municipio, o sea, instalaciones propias del municipio, o tenga una concesión, digamos, en predios municipales. Exigir un poco el libro de quejas que nosotros a veces exigimos en las instituciones privadas como de servicio, ¿no? Entonces, ¿por qué si le exigimos a los privados no le vamos a exigir donde hay una explotación comercial o alguna, digamos, donde se brinde algún servicio en inmuebles municipales o locales municipales que estén concesionados a través de un proceso licitatorio, ¿no? Gracias. 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 Gracias.